Hola chicos, ¿qué tal? Me encuentro por acá en el centro de Montreal, por aquí muy cerca a la Plaza de Artes y voy a irme caminando por allí porque quiero mostrarles algo muy interesante, así es que acompáñenme porque me voy a encontrar con un compatriota colombiano que está teniendo un poco de dificultades aquí en Canadá y pues voy a hacerle una entrevista, pero este video no es una entrevista, yo les digo de una vez, este video no es una entrevista este video es simplemente porque quiero mostrarles algo bien curioso que pasa aquí en Canadá y ustedes van a quedar asombrados, si es que no lo saben, evidentemente, pero bueno, yo sigo aquí mi caminata yo les digo chicos, voy a hacer esta entrevista a mi compatriota colombiano que lleva ya año y medio está concretando aquí en Canadá y tiene unas dificultades bien especiales que yo vengo a resolverle y vengo a guiarlo y vengo a ayudarlo, pero resulta que caminando por acá porque vamos a un lugar a ir a comer algo me di cuenta de eso que es bien especial y le voy a dar la vuelta a la cámara nuevamente y le voy a mostrar todo esto fíjense bien, estamos llegando aquí a este lugar, allí está mi compatriota, allí está el tigre, ahí está pero lo que quiero mostrarles es esto, miren, esta es esta iglesia, vamos a ir hasta esta iglesia que ustedes están viendo ahí, que por fuera es preciosa la iglesia, es bien, 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 bien bonita, bien interesante y vamos a entrar, vamos a ir al interior de esta iglesia, pero lo que yo quiero mostrarles a ustedes es esto que hay aquí justo afuera de la iglesia miren esto chicos ahí está la iglesia, quiero que ustedes analicen bien esto y me hagan comentarios aquí, en la sección de comentarios de la parte baja al frente de una iglesia, pero mira hay esto que dice que es como una especie de festival, una especie de no sé qué, bueno y eso es un escenario que tienen aquí, donde van a ver artistas acá y yo ya miro una batería ahí, yo ya me imagino que esto no es música religiosa justo ahí en la entrada de la iglesia y aquí al otro lado, pues tenemos las mesas ahí, esto es como una especie de bar eso es como un bar que está al exterior de la iglesia o sea, a mí me parece, me parece un poco insólito esto me parece increíble comentenmelo ustedes aquí en la caja de comentarios a ustedes, qué les parece esto ahora voy a ir al interior de la iglesia para mostrarles un poquito, para que vean que sí realmente es una iglesia que está en función acompáñenme a mí, verdad vamos aquí en la entrada de la iglesia y ya ustedes pueden escuchar la música que realmente es una iglesia realmente es una iglesia y pues a mí me parece bien especial que adelante allá, allá una especie de bar voy a tratar de hablar lo menos posible pues, creo que hay algunas personas, una que otra, no muchas esto creo que es un piano uno de esos pianos antiguos ah sí, allí está la persona que está tocando el piano ahí está entonces nunca he visto ese tipo de pianos lo que está practicando entonces yo quería mostrarles a ustedes la iglesia que es una verdadera iglesia mira está bien bonita la iglesia pero me parece muy muy especial que afuera de la iglesia haya un escenario donde van a donde van a hacer unos espectáculos voy a llegar a decir como se ve un poquito este piano ah sí, allí está la misma ah sí, ahí está la misma No, 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 no. Realmente, chicos, yo estoy como un poco asombrado, porque yo no pensé que esta iglesia estuviera en funcionamiento. Yo pensé que era que estaba cerrado, que ya no hacía nada aquí en esta iglesia. Pero me doy cuenta que sí, esta iglesia es una iglesia que está activa. Pero sí, digamos un poquito confundido de cómo permitirme, adelante de la iglesia, tener eso. Chicos, comentenme de ustedes qué les parece eso que les estoy mostrando. Que al frente de una iglesia, que me parece tan bonita esta iglesia, que me parece muy bien organizada. Y al frente de esta iglesia, allá, un escenario donde van a haber espectáculos y probablemente venta de alcohol, porque ahí hay mesas afuera, bien organizado. Yo voy a ir afuera nuevamente, para seguirles mostrando a ustedes. Y esto me parece increíble. Vamos hacia el exterior. Acabo de cruzar una persona que creo que son latinos. Creo que hablan español. Están acá. Están sentados allá, el señor con el hijo y la señora están viendo allí. Y yo presiento que son personas católicas, creyentes. Me pregunto, ¿qué tal les parece a ellos? La idea de tener ese escenario aquí afuera. En realidad. Me parece bien, 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 bien especial. Yo voy a ir nuevamente a mostrarles esto. Estos son de las cosas insónitas que yo veo en Montreal. Montreal es precioso, Montreal es hermoso, pero Montreal es bien especial. Entonces quería mostrarles a ustedes eso, vean. Y allí, vean, todo ese sistema de sonido bien potente. Porque todo esto, lo que conozco un poco de música y de espectáculos y de eventos, mira, esos son equipamientos muy potentes. Aquí están las chesias de raza, como bar. Mira, hay inclusive acá. Mira, ese aparato ahí es para luces. Yo me imagino que es un espectáculo y esto lleno, 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 lleno de gente. Entonces, ¿qué cosa tan particular aquí en Montreal? Ya voy a seguir mi camino, ya voy a seguir mi ruta. Porque ya tengo mi amigo por acá. Mi amigo, mi compatriota. Que me está esperando y vamos a ir a comer algo ahorita. Porque ya nos está dando un poco de hambre. ¿Quieres saludar la gente solo así? Ya, listo, vean. Ahí está el tigre. Ahí está el tigre. Entonces, chicos y chicas, quería simplemente mostrarles eso. Nos veremos en una próxima oportunidad. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo. Es el momento perfecto. Recuerden que yo les estoy mostrando siempre cosas importantes, cosas insólitas. Hay información de alto valor aquí en mi canal. Les... Les... Yo les doy información tanto de inmigración como todo lo que pasa en eventos, en ferias de empleo. Aquí, sobre todo en Montreal y en Quebec. Entonces, chicos y chicas, el momento preciso para suscribirse a mi canal es ahora. Nos vemos pronto. Chao.